El diseño del Carmen yo lo definiría básicamente como un balance, como un equilibrio entre dos mundos. El mundo del coche de altas prestaciones, el hypercar, y el coche de lujo que cuida el detalle y la artesanía como se hacía en los antiguos hispanos suizas. Durante los años 2000, 2001 y 2002, tuve la oportunidad de trabajar ya con los proyectos de hispano-suiza de los modelos HS21, K8 y HS21 GTS. Nos hemos inspirado básicamente en uno de los modelos más emblemáticos de nuestra marca. Este modelo es el Xenia Dubonet, un vehículo encargado por André Dubonet a final de los años 30. Sus líneas futuristas nos vinculaban el pasado de la marca con el presente y el futuro que deseamos para hispano-suiza. Otras fuentes de inspiración han sido el movimiento Art Deco, la figura de doña Carmen Mateu, madre de nuestro presidente y nieta del fundador de la marca, don Damián Mateu. Y la premisa fue muy clara y fue casi una sentencia de nuestro presidente, don Miguel Suqué. Al plantear los interiores del vehículo, nos dijo que el Carmen, además de ser un hispano-suiza, debía de parecerlo. Rescatamos toda la tradición de la marca y recuperamos todos esos materiales que habían protagonizado los interiores de los vehículos históricos de hispano-suiza. El logo de la cigüeña de hispano-suiza era de obligado uso e implantación en el vehículo. Tenía que estar representada en sitios realmente visibles y en sitios donde esa figura y ese icono de la marca saliese reforzado y realzado. Lo que sí que ha sido realmente complicado ha sido el generar una gama de combinaciones entre todos estos materiales que nos permitieran preservar ese código, ese nivel de elegancia y de calidad que debe tener un hispano-suiza, sin desentonar con el código de calidad, elegancia que nosotros queremos dar a nuestros vehículos. ¡Gracias!